Hola, soy Lili Cristi, autora de comohacerflores.com Son videotutoriales que puedes descargar directamente a tu computador Puedes grabarlos en DVD si quieres Y puedes verlos cuando quieras Así que es mejor que tener a profesor en casa Hola, soy Lili Cristi, soy autora de howtomayflowers.com Estos son videotutoriales que puedes descargar a tu computador Puedes grabarlos en DVD si quieres Y puedes aprender y verlos cuando quieras Así que es mejor que tener a tu computador en casa Comofazerflores.com es un curso carregable para todas las edades Puedes descargar este curso ahora mismo Solo entrar en comofazerflores.com Incrível, es una profesión que se aprende en apenas 30 días Hola, soy Lili, te doy clases alrededor del mundo Y ahora les voy a enseñar por internet Como pintar diferentes tipos de plástico Estos videotutoriales serán en español, inglés y portugués Es un precioso arte que te servirá para toda la vida Solamente tienes que entrar a www.howtomayflowers.com Esta es una hermosa arte que te servirá para la vida Solo tienes que ir a www.howtomayflowers.com